necesidades básicas, alimentarias, de salud, la educación de sus hijos, su vestido, su servidio, etc. Ahora, como vienen los salarios básicos, base, viene también una nueva estructura de precios, pero también viene una nueva estructura de sueldos y salarios. Eso quiere decir que la tabla que nosotros estamos manejando hasta ahora, a junio, la tabla de salarios no es la misma, no va a ser la misma. No va a ser la misma. Y yo digo esto precisamente para matarle el sentimiento, para matar la contramediática, que anda por ahí haciendo mucho daño. No es que vamos a ganar 1.800 dólares soberanos por el número de salarios en que teníamos la tabla, la última, pues, de julio de 2018. Es decir, que un teniente que ganaba 9 salarios básicos, o bases, si le aplica la misma tabla quedaría ganando como 16.000. Por iba el sueldo. Eso es completamente inviable. Es decir, viene una nueva tabla, viene una nueva estructura de sueldos y salarios, y tenemos que estar pendientes en las próximas horas de cómo va a resultar, después de todo el análisis que se está haciendo, cómo va a quedar el salario de nosotros. En cualquier cosa.